...que pasó en esta década, que no podemos hacer vagones nosotros, cuando fue a una... Eso suena bárbaro, la verdad que suena buenísimo, Ernesto, es buenísimo eso que usted está señalando. Y hay muchos chantas que repiten eso, diríamos, alegremente, dicen que bueno, ¿por qué no lo compraron en la industria nacional? No existe la industria nacional ferroviaria, no existe, a ver, ¿por qué? Porque en realidad nunca existió a ver, porque el proceso de destrucción de los ferrocarriles, no solamente fue ramal que para, ramal que cierra, y eso significó el levantamiento de vía, el abandono del material rodante, sino que significó el deterioro de la organización ferroviaria. Yo creo que la Argentina no tiene posibilidad de fabricar trenes, de hecho cuando se llevaban adelante las reparaciones eran casi tan caras como trenes nuevos. Entonces mi objetivo, mi decisión política en el área, fue solucionar el problema de los miles y miles de pasajeros que a diario toman el tren. No ver cómo recuperaba la industria ferroviaria, que seguramente llevará mucho tiempo. Los siete talleres ferroviarios de carga están todos trabajando. Tafí viejo, yo fui varias veces, estaba pleno trabajando. ¿Por qué? Porque estamos redireccionando la industria para que la industria produzca, digamos, y fabrique lo que es carga, que es mucho más sencillo. La diferencia que hay de fabricar a reparar un tren, por favor, no digamos cosas que suenan bárbaros a lo oído de la gente y son de imposible implementación. Ministro, perdón. Seamos serios, ¿sabes qué? Tenemos dificultades, inclusive teníamos dificultades para reparar los trenes que teníamos. Seamos serios, por favor. Si no se dicen cosas alegremente que después no se pueden sustentar un solo minuto. La fábrica que nosotros le hemos adquirido el material rodante a los chinos, mire, es una fábrica para que usted tome noción de lo que está hablando. Tiene un millón seiscientos mil metros cuadrados, tiene cien mil empleados y fabrica los trenes de alta velocidad para todos los países asiáticos. Un contrato llave en mano, otra de las chantadas que se dicen, como por ejemplo el otro día escuché a un periodista supuestamente acreditado que dice que habíamos comprado los trenes de otra altura. El grado de impunidad que tienen los periodistas en este país es increíble. El grado de impunidad que tienen los trenes de alta velocidad para los trenes de alta velocidad para los trenes de alta velocidad.